¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Sábado Dilax, Gil Silgado confiesa que María Jesús Ruiz sigue siendo la mujer de su vida. La visita de Gil Silgado al plató de Sábado Dilax ha dejado muchos titulares. A pesar de que el empresario vino con la escopeta cargada contra Julio Ruz, no solo ha querido hablar del concursante de GH Duo sino que también ha tenido palabras para María Jesús Ruiz. Gil Silgado ha sorprendido a todo el plató cuando ha pasado de que hace apenas un par de meses quisiera denunciar a la ex Miss España a afirmar que María Jesús seguía siendo la mujer de mi vida. El empresario, a pesar de afirmar que sigue enamorado de la concursante, ha reconocido que retomar su relación con ella en estos momentos no es su prioridad. Pero por si este bombazo no fuese suficiente, el invitado ha admitido que se vio con ella horas antes de que entrara a la casa de Guadalix, no puedo volver si jamás me he ido, explicó Gil Silgado afirmando que la Miss le aseguró que ellos juntos estaban muy bien. Ante esta extraña reconciliación Belén Esteban no pudo evitar preguntarle si habían llegado a algún tipo de pacto ya que no veía normal que después de todo lo que había dicho la Miss del empresario, éste se mostrase tan conciliador. Gil Silgado negó estas acusaciones de pacto y explicó que su comportamiento se debía a que la había perdonado. Hace apenas unos meses, la concursante afirmaba que prácticamente se veía obligada a pasar tiempo con el empresario por miedo a que éste tomara represalias contra ella utilizando lo que ella más quiere, su hija. Ante esta confesión de la concursante de GH Duo, Gil Silgado entró en directo para desmentir las palabras de Ruiz y afirmar que iba a emprender acciones legales contra ella. Pero parece que poco queda del mal rollo entre la expareja después de este enfrentamiento ya que el empresario tan solo tuvo halagos para la Miss durante su entrevista. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.